Vamos a escuchar a nuestro queridísimo Lupe Contreras. Desde el Farr Event Center, este es el combate estelar de esta noche. This is the main event of the evening being brought to you by, presentado por Bob Arum's Top Rank Incorporated. Junto con North Boxing Promotions, la cerveza de Cate con carácter, y Univision Deportes, este duelo. Diez vueltas en la División Peso Ligero, this bout, ten rounds in the Lightweight Division. Executive Matchmaker Brad La Toronja Goodman, los jueces son, the judges are. David Ábalos, el Internacional Miguel Acuña, y Héctor Maldonado. El referente Lee Rogers. Y ahora, desde Farr, Texas, veremos quién es el más macho. Presentando en la esquina azul, Introducing the Blue Corner. Vestido de rojo con color dorado, he steps in wearing red with gold trim. He weighed in at 136 pounds. De tuvo la báscula a un peso oficial de 136 libras. Después de subir al cuadrilátero 27 veces a nivel profesional, mantiene un récord de 17 victorias. Nueve derrotas, un empate, y 11 de sus victorias por la vía del knockout. After stepping into the ring 27 times as a pro, he has 17 victories against 9 losses, one bout even, and 11 victories by way of KO. De Toulouse, Sucre, Colombia. Avinson, el Heavy Herrera. En la esquina roja, in the red corner, vestido de negro, con verde y rojo, he steps in wearing black with red and green trim. He weighed in at 135 and one half pounds. De tuvo la báscula a un peso oficial de 135 libras y media. Y a nivel profesional, mantiene un récord de 26 victorias, con solo una derrota y 10 de sus victorias por la vía del knockout as a pro. He has 26 victories against one lone defeat. Ten of those victories coming by way of KO. Fighting out of Las Vegas, Nevada, Diego Magdaleno. Diego Evanson, you got your instructions in the dressing room. We're looking for a tough, clean fight. So, best of luck to both of you. Let's touch them up. Vamos a cara-cara. Dos años más para el Herrera en edad. Media libra más para el colombiano en el peso. Y la ventaja en la estatura y en el alcance va para Herrera. Ahí está el cara-cara, el frente-a-frente, en la voz más famosa, la voz de Carlos, el famoso Hernández. Y se viene, pues, el evento estelar de la noche. Diego Magdaleno y Evanson Herrera. Así es de que el muchacho de Los Ángeles enfrentando al de Colombia. El sordito es el del chor elegantísimo. Verde, rojo y negro. Al estilo de la última camiseta de la selección mexicana. Del otro lado, short rojo. Y, por supuesto, vivo ese negro para Evanson Herrera. Vaya peleón el que tenemos por delante. Ya le describíamos los shorts. Un sordo, un derecho. Y vaya pelea estelar la que tenemos esta noche en solo bolsillo Tecate. Estaremos revisando, señoras y señores, algunos de los números que nos preparan nuestro productor. Promedio de asaltos peleados, señoras y señores. Viene usted, Magdaleno 6.4. Y Herrera 5 exactos. Este es el promedio de asaltos peleados en 27 peleas Magdaleno. Y Herrera en 27. Por cierto, 175 rounds y 137 para Magdaleno y Herrera respectivamente. Así es de que campeón arrancó y el sordito luce espectacular. Sí, déjame decirte que yo he boxeado con colombianos, he entrenado con colombianos. Sé que son peleadores que pegan durísimos. Son peleadores que pegan fuerte. Tienen manos pesadas. Pero la cosa que veo de parte de Herrera es como que está muy estancado en su stance. ¿Cómo se puede decir? En su parado, en su posición, en su postura. Se ve muy estancado, muy lento. Claro, como anclado, dirámos. Anclado, claro. Lo que Diego está haciendo me gusta muy bien porque lo está pescando un poco y lo está tratando de buscar con esas combinaciones que te estoy diciendo. Vaya izquierda, 1-11 por delante. Izquierdazo impresionante. La pasa complicado Herrera al colombiano. El de 30 años de edad. Dirigido por El Frasio, nuestro querido amigo cubano. Y le dice, lo invita, venga, venga, venga. Y le dice Magdaleno, no, no. Venga, venga, venga usted. Exacto, qué bien. Muy bien, no cayó. Qué bien de parte de Diego, no cayó, exacto. Interesante, señores, señores, lo que está sucediendo. Trabajado espectacularmente en lo físico. Este que es Diego Armando Magdaleno. Y digo Diego Armando porque le pusieron Diego Armando en nombre del pelusa Diego Armando Maradona. Esa historia es real. Sí, yo sé. Así es de que le gusta, aunque a él no le gusta el fútbol, fíjate. Dice, solo boxeo. Ahí tenemos que llevarlo a una cancha. Ah, qué izquierda, señores, señores. La verdad que se ve un tanto asustado, Davidson Herrera. El muchacho colombiano ha vecindado en la Florida. Pero fíjate que también contragolpeó con una mano derecha. Pero bien cortito. Yo creo que si lo pesca a conectar con esa mano derecha puede causar mucho daño. Recordemos, señores. Ah, qué izquierda. Ahorita le platico porque la zurda, la chueca a la izquierda apareció. Cuando nos avisan que quedan 10 segundos, le mete al ritmo de manos oferezcados el movimiento de los hombros. Impresionante cierre del capítulo. Señoras y señores, la más cordial invitación a que nos siga la siguiente semana en Solo Boxeo Tecate. Una noche imperdible. Una noche dedicada a Manny Pacman paqueado en Solo Boxeo Tecate. Estaremos recapitulando los mejores momentos de este gran peleador filipino. Ahí escuchamos a las esquinas, campeón. Uno de los mejores entrenadores que hay ahorita. Él y Robert García. ¿Con quién te quedas tú? No, pues, eh, Robert García, también, Freddy Rhodes, tiene que ser. Nacho Beristain. Nacho Beristain, claro. Hay, hay muchos, pero. Pero él va creciendo mucho. Estos son, sí. Mira, aquí está Frasio González, el cubano. También, oh, esto es bueno. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Se lo quiere llevar de fiesta a Miami, Frasio González. Le digo en el pasillo. Le invitamos a Miami y sabe qué? Siempre lo va a llevar allí. Campanazo. Se viene el segundo capítulo, señoras y señores. Diego Armando Magdaleno, Los Ángeles, California. California lo vio nacer hace 28 años. Ahora está vecindado en Las Vegas, Nevada. Un hombre que tiene 26, 1, 0, 27, por supuesto, peleas en lo profesional, 10 knockouts. Vamos a revisar un poco de lo que son las estadísticas. ¿Cuántas peleas de título tiene Magdaleno? Mire, tiene 7, 6, 1, 4 y, por supuesto, 4 knockouts. Ya una de campeonato mundial. Sierra tiene 6 peleas de título, 2, 4 y solamente un knockout. La de Rocky Martínez fue la del campeonato mundial, recordarás. Sin embargo, me parece que Magdaleno no huele, apesta campeón del mundo pronto. Sí, no, ya está ahí, ya está ahí tocando, tocando la puerta. Ya quiere ser campeón del mundo. Ya está blanqueado en varias de las organizaciones, así que ya. Segundo, por cierto, la OMB. Sí, segundo ya quiere que. ¿Quién es campeón ahí? ¿Orlando salido? Sí, el Ciri salido. Uh, la pelota contra él. Sería buenísimo. ¡Qué bárbaro! Amarano, metralla. Vaya combinación, 1, 57 por delante, segundo capítulo de 10. Y esta pelea, al igual que la primera, espectacular. Hablando del señor knockout, vamos al porcentaje de knockouts. Tanto de Diego Magdaleno, 10 knockouts en 26 peleas, que nos arroja un 38% de knockout. Herrera, 11 knockouts en 37 peleas. Un porcentaje de 64%. Casi es lo doble. ¡Qué barbaridad! Casi lo doble. ¡Qué barbaridad! Decimos... El doble o lo dobla, suena raro, pero bueno. El doble. El doble. Así es de que, señores, señores. 12, 10. No, se ría campeón porque... Estamos en esto que es la pelea estelar de la noche. Le decía que la última pelea de Diego Armando Magdaleno fue con Oscar La Máquina Bravo, aquel chileno que el 17 de mayo de 2014 enfrentara, insisto, por supuesto, a Magdaleno. Pero esta Máquina Bravo fue derrotada por Félix el Diamante Verdejo. Lo tuvimos en solo boxeo tecato. Oscar La Máquina Bravo. Recordemos también el título con Román Roque Martínez, ¿no? Sí, no, que casi, casi gana. Casi gana. Es que ya está ahí. Una pelea de toma y daca, ¿eh? Sí, sí. Aquella donde enfrentó a Román Roque Martínez. Y fue por supuesto en el Cotalla Arena. Vaya surdazo, ¿eh? Puede oler el campeonato. No sé, pero me llega un olor fuerte. Impregna la arena. Un olor fétido a Nocaut. Huele a Nocaut. ¿Se ve? Se ve. Miren ustedes, bien trabajado este señor Diego Magdaleno. Qué barbaridad. Qué combinaciones. De ha pegado al cuerpo, a la cara, al rostro. Sí, pero... Y eventualmente a los riñones. El colombiano tiene una defensa algo raro. Tipo Mayweather. Y está, está, se está desvistiendo bien. Vamos a una pausa, campeón. Regresamos con más de Soul Boxeo Tecate. Sí, 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 sí. Una herida amarga. Una historia que continúa escribiéndose. El tri tiene sed de venganza en una revancha histórica. En vivo, con Univisión Deportes. Holanda versus México. Todo comienza con Fútbol Central. Este miércoles a la 1.30 de la tarde, 12.30 Centro, 10.30 Pacífico. En Unimás. Miren, y teman a su nuevo amo. Mañana. ¿Dónde está el hombre que asesinó a mi padre? ¿Conoces el bosque prohibido? Allá no hay más que cadáveres. Un mundo en tinieblas. Será testigo de la más despiadada venganza. ¿Quién eres? Derrumbaré montañas para encontrarte. Hasta el infierno te seguiré. Mátalo. ¡Conan! Conan the Barbarian. Gran estreno. Mañana a las 8.07 Centro, por Unimás. Estamos regresando justo cuando se escuche el campanazo del tercer capítulo. Pelea pactada en los ligeros, estimado campeón. 3 de 10. 10 rounds ya. Hablamos de una condición física fuera de serie. Sí, porque ya están tirando ya con furia. Y eso es para que uno se canse ya. Claro. ¡Qué bárbaro! Vamos a revisar un poco, señores y señores, de las estadísticas de estos grandes púquiles. Cuando estamos en el tercer capítulo, te voy a platicar del récord de knockouts en los tres primeros asaltos. Magdaleno, tres knockouts en los tres primeros asaltos. Herrera, nueve knockouts en los tres primeros asaltos. Peligrosísimo el colombiano en el tercer asalto. Yo creo que Diego está haciendo un buen trabajo manteniéndolo a la defensa, porque ahí no puede tratar de sacar un golpe de suerte, porque se está protegiendo mucho. Claro. Quiero mandar un saludo a Emanuel Lucero, el carnicero, nos está sintonizando a quien enfrentó a Manny Pacman pateado. Sí, me acuerdo de él. Y también peleó, por supuesto, con Diego Magdaleno el 11 de noviembre del 2011. Ellos pelearon el 11 del 11 del 11. Saludos al carnicero que nos ve. Saludos. Aquella pelea fue en el Mandalay Bay, en Las Vegas, por el superpluma de la L.A.B. Sí, no, él quiere. Es el trono, valiente. Valiente, pero creo que no puede con la rapidez de Diego Magdaleno, por eso se queda y lo invita. ¡Oh! ¡Oh! Ahora se apareció al clorofórmulo. ¿Y sabes qué? Juan Díaz lo estaba diciendo. Juan Díaz lo estaba diciendo. Tienes que conectarlo con ese gancho de derecha y es lo que hizo. ¡Qué barbaridad! ¡Oh! Parece ser que la está pasando complicado y huele a knockout. Le decíamos, el olor es ampliamente fuerte. Por supuesto, huele, huele a knockout. 53 segundos. Vaya usted a saber si se sabe el colombiano. Aparece la candela, la metralla, el trenito toloeno, la dinamita. Pues, por parte de este que es Diego Armando Magdaleno, le mete de derecha, le mete de izquierda. Lo arrincona y lo castiga en esquina neutral. El colombiano más con corazón, que con mente le dice y lo invita. Sin embargo, ¿sabe qué? Peligrosísimo al rostro, un izquierdazo. Cuando quedan 28 segundos, es peligroso, pero aparece el abrazo. Está haciendo lo que tiene que ser para sobrevivir. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez el derechazo! Está en la lona, en la lona el colombiano. Herrera la pasa complicado. Lee Rogers muy atento contando. Sacude la cabeza como queriendo levantarse. ¡No hay más! ¡Qué knockout! ¡Qué knockout! ¡Qué knockout! ¡Knockout! ¡Knockout! Y es lo que pasó. ¡Qué barbaridad, señoras y señores! Diego Magdaleno como caballero se acerca. Este muchacho que debutara el 20 de diciembre del 2007 con una victoria ante Francisco Palacios. Aquí aparece frente a nosotros Magdaleno. Preparado en lo físico y en lo mental enorme. Este Diego Magdaleno tuvo 23 victorias al hilo con nueve knockouts hasta que perdió con Roque Martínez. Después de la derrota única, por cierto, en su carrera, despachó a Edgar Río Valle, a Jorge Pasos y a la máquina Bravo. Recordemos que fue campeón amateur de los Estados Unidos en 2007, allí en Los Nijeros. Y es el hermano mayor de Jesse Magdaleno. Y digo esto porque hoy Diego Magdaleno le dedica la pelea a su brother, a su hermano, en su cumpleaños número 22. ¡Qué cumpleaños, presidente! ¡Feliz cumpleaños! Jesse. Jesse. Han estado los dos en solo boxeo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Son, son, son clientes, ¿no? Mira, vamos a ver aquí la repetición del primer knockdown, que fue, te digo, que lo estaba pescando ahí, tranquilo, tranquilo. Buscaron con ese right hook, ahí viene, ese right hook, ya sabía, era el golpe que Joel Díaz le estaba diciendo que tenía que lanzar para botarlo por lo menos. Y es lo que hizo, lo tiró, estaba tranquilo ahí, lo estaba de recuperar. ¡Qué bárbaro! Ahora, cuando él sacude la cabeza con ese gancho de derecha, ya en el séptimo, me refiero al conteo, él sabe que no puede más. Voltea a ver Efrazo González. Y mira, aquí viene el momento cuando ya viene el séptimo, el conteo. Ya no se vio. Es a la sien el golpe, campeón. No, es que lo tiró primero, lo botó, se levantó y después lo estaba conectando con esa, con la mano izquierda. Ahí dice que no. Pero ahí ya, ya no pudo. Dijo, no más, ya no más. Ahí estaba atentísimo Don Lee Rogers. ¡Qué bárbaridad, señores, señores! Vamos a escuchar a la voz del Vox, nuestro querido Lupe Contreras. Damas y caballos, el referee Lee Rogers completa el conteo de 10 con un tiempo oficial de 2 minutos 53 segundos del tercer capítulo. Lee Rogers reaches a count of 10 with an official time of 2 minutes. 53 seconds of round number 3, your winner. By way of knockout, el vencedor por knockout, Diego Magdaleno. Ahí, ahí está la decisión oficial. No se mueva de su asiento porque ahora nos subimos, nos instalamos en el cuadrilátero para conversar y tener las voces del protagonista, de Diego Magdaleno. Así es de que quédese con nosotros en Solo Boxeo Tecate porque estaremos, insisto, allá arribita con Diego Magdaleno para que nos dé sus impresiones después de esta victoria que sin duda lo está encaminando nuevamente a un título mundial. Regresamos con Diego Magdaleno. Y bien, señores, señores, estamos de regreso en Solo Boxeo Tecate. Estamos instalados en el cuadrilátero aquí en el Farn Event Center. Nada más ni nada menos que con Diego Magdaleno. Diego, vaya victoria y la verdad que queremos verte retar por título mundial. Sí, te dije el primer round pero fue en el tercer round. Él vaticinaba que iba a ser knockout y lo cumplió. Joel, ¿salió la estrategia? Claro que sí, pues trabajamos bastante en la estrategia. El plan era terminar la pelea lo más pronto posible y gracias a Dios todo salió como trabajamos. Escuchábamos, Diego, que te mandaba Joel con el gancho derecho. Finalmente fue el arma letal. Sí, sí, me dijo antes de la pelea acá atrás que tiraba la zurda por arriba y esa fue la que lo lastimé. Esta respuesta por parte de los dos quisiera escucharla. Hay un momento en el que el colombiano te invita, te estaba diciendo acércate, no picaste el anzuelo. No, porque yo sabía que eso es lo que quería, que le brincara adentro, pero nomás le di un uno o dos y le peleé. Platícanos de este momento, por favor, que estamos viendo en pantalla. Allí tiré el gancho por arriba cuando lo toqué y ya sabía que iba para el suelo. Joel, platícanos un poco, por supuesto, de Diego Magdaleno. Es un peleador sin duda obediente y no cayó en la provocación del rival. Pues más que todo él sabía de no caer en el plan de él, en el juego de él. Él traía su plan y se tenía que mantener en él. Es muy disciplinado y escucha mis instrucciones. Es un placer trabajar con él porque me hace mi trabajo fácil. Lo decíamos en la transmisión, cumpleaños tu brother, tu hermano. Felicítalo. Feliz cumpleaños, Jesse. Te amo, hermano. Ahí está, en su cumpleaños 22. Así es de que, ¿qué se viene? ¿Cuáles son los planes para Diego Magdaleno, Joel? Tú que estás llevando su carrera y que lo estás haciendo también. Pues más que todo tiene un buen equipo. Tiene a Frank Espinosa como su manager. A Top Rank. Ya eso depende de ellos. Yo me encargo del trabajo. Yo lo preparo para ellos. Y nomás que me den el nombre del siguiente oponente, sea quien sea. Él está listo para un campeonato del mundo. Y lo estamos. Pues como dicen ayer, Michoacán, donde es tu tierra de tus padres. Entonces, vamos aprovechando los micrófonos y las cámaras de un imás. ¿Quién te gusta para que baile contigo en el cuadrilátero? ¿Un hombre? A cualquiera. Así es de que a cualquiera que te pongan y soñar con un campeonato del mundo. Sí, ya. Ya estoy listo. ¿Qué te deja la experiencia de haber perdido en aquella pelea tan cerrada en el Cotay Arena con Rocky? Pues con esa pelea aprendí mucho. Ya tengo un nuevo equipo y ya para ahí vamos a ir. Pues gracias, Joel. Gracias a Diego Magdaleno. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos, por supuesto, señores y señores, con más de Solo Boxeo Tecate. A continuación, Luis Castro y Eduardo Garza. Una pelea más en esta magnífica noche de Solo Boxeo Tecate.